Yo crié un palomo, caramba, estaba en mi recreo Me espantó, llorando, caramba, cuando no lo veo Ahí mi palomo, que lo amé, dejando un beso Hola, caramba, se voló y se fue Él no cometió, caramba, ni tampoco amor Todo se mantiene, caramba, con mi fino amor Ahí mi palomo, tanto que lo amé Dejando un beso, hola, caramba, se voló y se fue Él no cometió, caramba, cuando no va a estar Lo tapaba una nube, caramba, me pongo a llorar Ahí mi palomo, tanto que lo amé Dejando un beso, hola, caramba, se voló y se fue